muy bien, pues ya estamos vinimos a un nuevo podcast de Hablando con Arnau en este caso estamos con Juan que también se dedica un poquito a la compra y venta de cosas ahora, si quieres, preséntate un poquito por encima para que la gente te conozca ¿qué tal? ¿cómo estáis? pues primero daros las gracias por invitarme, la verdad siempre es agradable hablar con gente guay y nada, por resumiendo un poquito, me llamo Juanber tengo 19 años, actualmente estoy llevando a cabo un proyecto de dedicarme únicamente a la compra y creación de contenido y como os he comentado antes pues me llevo dedicando a la compra y venta desde los 14 años, prueba y error prueba y error, y pues me ha llevado hasta ahora mismo donde estoy que es un poquito lanzando un proyecto de la creación de contenido a la vez que hago en sí compra y venta hostia, ¿y qué es lo que te impulsa a emprender? ¿cuál es esa llamada a la acción que sientes en tu vida para decir, oye, necesito ganar dinero me pongo a vender cosas pues mira, esto viene yo desde pequeñito cuando empecé, como te comento, por casualidad completamente, era un poco como un juego me lo tomaba como un juego y era pues que probar, fallar, probar, fallar y iba ganando dinero y ya luego cuando empecé a entrar en el mundo laboral a trabajar, yo empecé a trabajar con 16 años los veranos, que era cuando me dejaban mis padres porque yo llevo estudiando desde que es legal, o sea que desde los 16 a distancia en Estados Unidos entonces tenía mucho tiempo libre en invierno no me dejaban trabajar porque a mí yo quería trabajar quería ver qué era trabajar quería, pues también era más dinero cuando uno trabaja en ese momento y en verano me entré a trabajar con 16 años a una empresa de comercial a puerta fría o sea, con lo más lo más chocante que existe en la venta pues así y la verdad que me gustó un montón pues ganaba, qué te puedo decir 700 euros al mes echaba la verdad que unos días larguísimos vendiendo puerta a puerta fibras de internet que no compraría ni yo pero me enseñó bastante me enseñó bastante me enseñó bastante un poco pues el valor del dinero y igualmente te digo yo en todos los trabajos que he estado que ahora hablaremos de ello lo he hecho con completa ilusión y dándole a muerte entonces pues al final en ese trabajo estuve genial de hecho era de los que más vendía y trabajaba con gente que tenía 50 años y se dedicaba igual a comercial y cuando me tuve que ir en septiembre por tener que volver a estudiar pues fue fue una pena muy grande para la gente de la empresa porque se estaban dando las cosas muy bien pero bueno fue un momento de crecimiento y aprendizaje y de hecho de ahí viene un poquito la la podemos decir el ansia o la ambición que tengo ahora mismo que es que después de pasar bastante tiempo trabajando pues yo ya me notaba adormilado porque cuando uno tiene una nómina a fin de mes cosa que respeto al máximo uno está tranquilo pues bueno pues hoy no tengo muchas ganas de trabajar a tope voy a trabajar cumpliendo mis responsabilidades y ya está como total voy a cobrar en cambio desde el 1 de enero todos los días lo que yo gane va a ser lo que yo trabaje lo que yo aprenda va a ser lo que yo estudie lo que todos los objetivos y las cosas que me vayan a entrar va a ser por mi esfuerzo entonces yo creo que lo que me llena realmente es esta sensación de constantemente adaptación introspección querer más porque si no me levanto yo de la cama ahora que tengo pereza no voy a ganar nada claro 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 empatizo mucho contigo porque también tengo experiencia en el mundo laboral yo trabajo desde los 17 también yo también he trabajado así de comisión en seguritas direct vendiendo alarmas y vendiendo cosas por la calle y la verdad es que es una experiencia bastante chula el ir a bueno es bastante curioso el hecho de la venta fría al picar una puerta que la gente no te conozca que vea una cara y que desde el momento en el que te ve a ti que te dice oye ¿quieres una alarma? hasta el momento en el que estás en su casa instalándole la alarma o instalándole la fibra literalmente hay un proceso de venta el cual te da un aprendizaje que es bastante interesante y que yo veo que hay mucha similitud en el marketing digital y en muchas áreas de la venta al final la venta tradicional el tú a tú la cara a cara te da un aprendizaje que es es una maldita es impresionante como te digo yo estaba trabajando con mucha gente que ya lleva muchísimos años a lo mejor lleva 30 años dedicándose y claro es un experto de la venta como tú dices tradicional y aprendí un montón de cosas de observación de antes de entrar a una casa o de tocar a una casa observar el patio si tenían un logo del Barça pues para hablarle del Barça o si tenían alguna bandera yo que sé de cualquier cosa ¿sabes? y la verdad que para mí fue un completo aprendizaje gigantesco y súper súper agradecido con este trabajo que perfectamente podría decir que es uno de los trabajos más precarios en los que he estado pero sin embargo lo recuerdo de completo aprendizaje cosa que que lo repetiría ahora mismo no pero no me hubiese privado de esa situación en ningún momento claro ¿cómo es vender algo en lo que no crees tío? porque si tú crees en tu producto dices bueno vamos a venderlo vamos a darle caña pero si no crees en eso ¿cómo es no creer venderlo y encima tener muchas ventas? ¿sabes? sí pues al final piensa que ahora mismo yo ya tengo mucha más ahora yo ya tengo mucho razonamiento yo por ejemplo hay cosas en las que no comparto y no trabajo con ellas y ya tengo mucho más le doy muchas más vueltas realmente a los valores y todo eso tú piensas que en ese momento tenía 16 años y para yo cumplir con mi responsabilidad tenía que vender entonces lo que te digo de la capacidad de adaptación ¿qué hay que vender? te tengo que vender esta botella de agua vamos allá ¿sabes? y en base a práctica venderte la botella de agua ahora sí es verdad que quizás no podría pero por principios vendrá algo con lo cual no coincido pero en ese momento pues uno con 16 años dice mi primer trabajo llego en un completamente nuevo pues voy a catar ¿me entiendes? claro, claro hay que vender pues te vende es así ahora sí que sí claro que sí evidentemente pues uno ya tiene unos principios y en base a ello ya pues trabaja en esas cosas ya ves pero sí te entiendo la pregunta perfectamente ok cuando empezaste en todo el tema este de bueno querer emprender y empezar a ganar dinero ¿tenías algún tipo de bloqueo mental? ¿algún tipo de creencia limitante que te limitaba a ti a decir oye yo quiero ganar dinero pero no sé si realmente esto es posible o simplemente dijiste de una te tiraste a la piscina y venga vamos a vender te refieres a la compra y venta bueno más que nada también a las redes sociales porque yo por ejemplo también he empezado a hacer relativamente poco aquí en redes sociales y la exposición a la cámara al principio cuesta un poco y hay como bloqueos mentales y creencias o el típico síndrome del impostor de quién voy a ser yo porque me van a escuchar a mí o cómo superaste vale pues mira primero referido a la compra y venta yo te puedo decir que solamente he perdido dinero en mi vida una vez y fue cuando toqué las criptomonedas o sea que en la compra y venta no he perdido dinero ni una vez pero ni una no ha habido ni una porque yo soy una persona muy en el tema de la compra y venta y todo esto muy crítica o sea lo analizo mucho no analizo no parálisis por análisis sino analizo para saber qué camino tengo que tomar y es ahí cuando yo ya decido tomar el bueno normalmente por ahora ha sido siempre el bueno y no he fallado entonces yo es como que poco a poco cada trato desde los 14 años hasta ahora ha salido bien entonces he forjado una confianza en mí mismo que yo ya siento que tengo un instinto que apenas yo siento que esto va a salir bien vale vamos a hacer que salga entonces perfecto y vamos a hacerlo por aquí y luego ya vamos a utilizar el análisis para ver de qué manera hacerlo lo mejor posible pero yo creo que es una cosa que se fue forjando poco a poco salió bien por casualidad la primera vez la segunda lo confirmas la tercera lo confirmas y vas creando en sí una confianza en la cual pues a día de hoy ya pues sabes identificar distintas oportunidades sabes pues sabes iba a perdonarme por esto sabes pues un poquito eso escucha lo voy a quitar el ruido porque si no ah no te preocupes ahí está perfecto es que estaba esperando justo un documento que necesitaba para traer una cosa de naruanas y lo estaba esperando así así que si me lo han mandado perfecto cuánto hype ¿se puede decir de qué se trata o no? sí de ropa ropa por kilos hostia estoy comprando ahora el otro día hablamos con Juan con Juan Toy y él se dedica a vender iPhones y tal ¿tú tienes algún producto en específico que te hayas especializado? pues mira es súper curioso porque ahora estamos creando un grupete súper chulo Juan otro chaval que se llama Víctor que vende en Vinted y es un monstruo completamente entonces Juan es como que es un poquito más la parte de los móviles y demás Víctor es como un poquito de la ropa y luego creo que estoy yo que yo le doy a todo hay dinero ahí voy para allá y hay dinero en los dos lados voy con un brazo en cada lado ¿sabes? y eso mola un montón porque yo por ejemplo soy mucho más de lo que hace Víctor lo llevo haciendo un montón los móviles y todo esto o lo de Víctor lo de Juan perdón y cuando conocí a Víctor y cuando conocí a Víctor también vi un poquito por ese nicho entonces dije vale sin quitarle a Víctor lo suyo voy a meterme yo también por ese lado y rascar ya te estoy diciendo estoy esperando ahora unos documentos para pasar las semanas con la ropa entonces yo yo no soy de nada o sea hoy he comprado un reloj para revenderlo ni digital ni nada un reloj tradicional y a lo mejor en enero estaba comprando una moto para venderla entonces es completamente versátil ¿y qué es lo más lo más difícil que enfrentaste al principio cuando empezaste en todo esto? probablemente ganarme la confianza de mis padres al principio cuando tenía entre los 14 y 15 lo más difícil era eso porque ellos estaban un poco preocupados porque yo creo que me veían muy lanzado vale y yo es que creo que iba muy lanzado de todo y pues estaban preocupados evidentemente pero ya hubo un momento en el que ya después de muchos casos que salieron bien pues ya tengo completa confianza en ellos tanto así como para decirle oye me quiero tomar un año para dedicarme el 100% a la comprometa y a crear el contenido y hasta ahora ha sido así pero yo creo que lo que más me ha costado es eso porque ni me ha costado por ejemplo el que dieran en la comprometa tampoco tiene mucha cosa porque simplemente no lo hablas con la gente que no te interesa hablarlo y ya está no estoy haciendo nada malo nada ilegal y es una cosa que encima me gusta todo bien entonces el único así pero que tuve fue un poco mis padres que al principio no les molaba y había momentos en los que yo lo notaba y decía y hubo una vez a mi padre que le dije estábamos hablando de la cocina y me dijeron que están muy preocupados y tal y yo me lo tomé muy a la defensiva y le dije vale pues sabes que mira dejo de hacerlo y ahí mi padre me dijo no oye simplemente si te está dando dinero lo que te digo es que lo haga de manera ordenada pues supongo que tú acabaste el bachillerato o algún ciclo medio y fue en ese momento que ahora tienes 19 años en el que dijiste vale va dejo estudios tradicionales y me dedico a la compra-venta ¿no? ¿Fue ese momento hasta cuarto de la ESO estudiado aquí en España en un instituto hasta cuarto de la ESO en cuarto de la ESO mi madre ya ve que el niño está aprobando todo pero copiándose y no va a aprender nada vamos a sacarlo y vamos a buscar otra cosa entonces desde ahí empecé a estudiar a distancia en Estados Unidos y lo hice y lo hice allí lo que pasa es que tienen como no tienen bachillerato y separado la ESO sino que es high school que lo engloba todo entonces lo tuve que hacer entre otra vez que era como si empezase de tercero a segundo por eso voy a acabar este año o sea este es mi último año ahora mismo estoy en segundo de bachiller lo que sería aquí en España y lo bueno es que sí es verdad que eso es lo que me dio a mí el tiempo de salirme un poquito de todo ambiente tóxico que hay en los institutos yo ahora tengo un hermano pequeño que tiene 12 años y yo entro al instituto y tú lo ves como los chavales ahí ya empiezan otra vez a empiezan a sentirse que tienen que encajar tienes que aparentar tienes que tonterías que pues es uno al estar en ese tipo de círculos es cuando coge esas cosas negativas entonces yo creo que eso fue lo que hizo que desde cuarto de la ESO hasta ahora que han pasado tres años creo que ahora es el cuarto yo siempre he estado en mi casa libros amigos los veía los fines de semana y demás pero entre semana yo estaba muy en mi mundo como por suerte tengo unos padres que siempre me han animado y me han dicho que me han llegado a decir oye no pienses tan en pequeño si no piensa más en grande nunca he sentido esas limitaciones por eso cuando me decidí a crear contenido no me daba ningún tipo de vergüenza dije claro y que el contenido es algo súper escalable y que al final es algo que puedes llegar a ganar lo que te dé la gana diciendo lo que tú quieras obviamente pediendo un buen producto un buen servicio y no sabes que es lo más importante ser transparente crear comunidad pero las comunidades es lo mejor yo me estoy dando cuenta ahora sinceramente de hecho hoy me ha pasado por primera vez yo no considero que no me siga mucha gente pero sobre todo yo creo que la gente que me sigue por el tema de la compraventa lo nota que yo lo hago todo siempre lo digo que lo hago con intención de aportar un valor y hoy estaba por aquí por el centro de Valencia después de comprar el reloj y veo que un chico se me queda mirando pero en plan el chico no daba buena espina en plan parecía que era mala y yo en plan me pongo a mirarlo mirarlo, mirarlo, mirarlo y me sigo acercando y nos seguimos mirando y yo en plan ahí full macho alfa mirando y me dice ah tío te di que te lo he comprado en total y digo sí y dice ah es que te sigo y yo ah vale tío perdón es que me estaba rayando que te meto que miras no, no no entendía no entendía nada hostia que locura tío sí me ha pasado la primera vez que me he pasado y literal sí, sí, sí joder que guay pero muy guay muy guay la gente es súper bien y sobre todo lo que dices tú crear una comunidad pero sobre todo crearla desde la transparencia está muy bien y yo por eso al principio en el empezado de enero me propuse que la mejor idea para yo sustentar aparte de que yo ya sé que todo lo que hablo lo digo con una experiencia y un conocimiento sustentarlo en algo que la gente lo pueda consumir y por eso empecé un reto en YouTube que estoy haciendo de 0 a 10.000 euros y la gente o sea la gente la gente puede ver ahí mira yo calculo que conseguiremos el reto por junio más o menos ¿vale? pero es que yo cuando en junio lo consiga teniendo en cuenta que documento todo pongo conversaciones transferencias o sea absolutamente todo para que la gente lo vea yo me voy a poder coger en junio y a mí no me va a poder rebatir nadie el que quiera hacer dinero lo hace porque en enero te demostré que con 0 puedes convertir en esto entonces eso ya rompe con cualquier tipo de me puedan decir no pero es que si yo vivo en un pueblo si tengo esta situación o historias entonces creo que está bien porque yo ahora mismo las redes sociales no me dan un dinero para yo poder cubrir mis gastos la compra-venta la tengo que hacer igual pues ya está como tengo que hacerlo igual lo junto como lo voy documentando y ya está exactamente y voy creando una comunidad en torno a eso creas el storytelling para que la gente se enganche a tu historia te figuras como una figura de autoridad y luego ya hasta el infinito ¿sabes? que es más o menos sí, sí, sí yo creo que va bien sí poquito a poco sí, es tal cual hostia ¿cómo es un día a día de tu vida? más o menos pues ahora mismo es maravilloso sinceramente es maravilloso porque me levanto y es lo que te estaba diciendo es la constante sensación de decir todo lo que hagas o sea todo lo que tú quieras va a llegar si lo haces o sea si de esta mañana te levantas y piensas más analizas más busca más oportunidades habla con más gente ahora mismo un día un poco en mi día a día es un poco volver al orden porque en enero fue bastante caos yo soy de Albacete y en Madrid me fui a Madrid 20 días en enero a conocer full gente y conocí gente fantástica pero espectacular entre otros Juan y fue un poquito caos luego fue volverme aquí a mi ciudad o sea a Albacete y febrero ha sido un poco un mes de centrarse otra vez de ponerse a tope yo soy una persona muy inquieta una persona que tiene muchísima muchísima impulsividad por un millón de cosas entonces a la mínima me distraigo y me pongo a hacer una cosa otra otra todo referido a este tema y literalmente ahora no la llevo y siempre que se lo digo a la gente ahora mismo nunca llevo la libretita pero llevo una libretita así en plan pequeñita y ahí me apunto todo lo que tengo que hacer en el día apenas tengo una idea la apunta apenas tengo una creencia positiva todos los días agradezco me doy un mensaje positivo de cómo va a ser el día cosas así y me está sirviendo un montón o sea un montón porque voy cumpliendo las cosas yo soy un caos mi cabeza es un caos completamente y así me voy organizando voy consiguiéndolo y eso creo que es también parte de emprender cosa que quiero empezar a documentar ya porque yo soy la persona menos organizada de la historia ¿sabes? literalmente hostia que bueno me encanta que digas que vas apuntando todo lo que se te ocurre porque me acuerdo yo que hace más o menos cuatro años o cinco que yo estaba haciendo estudiaba un grado medio de agricultura ecológica o sea de los animales y las plantas y todo eso y hubo un momento en el que me pasaba que se me iba a la cabeza de decir hostia se me ocurren mil ideas pero luego cuando llego a casa no me acuerdo ¿sabes? entonces llevaba una libretita así también que la llevaba encima y va haciendo dibujos haciendo escribiendo cosas y tal y sí es lo mejor es lo mejor sí, sí ¿cuál es? fue una idea de mi madre ah, qué bueno eso es idea de madre lo de la libreta es idea de madre hostia, qué bueno y ¿cuáles serían tus tres hábitos clave? que diga estos tres hábitos me encantan eh la creación de contenido ahora mismo 100% porque todos los días tengo que estar pensando en ideas nuevas eso hace que mi creatividad constantemente mejore una brutalidad en enero o sea, yo me puse un objetivo que realmente lo hice simplemente por ponerme algo zanjao y era un TikTok diario ¿vale? un TikTok diario que aporte valor porque te puede hacer un TikTok poniendo música y es una asuna entonces un TikTok que aporte valor entonces en enero me costaba una locura los primeros días los primeros diez días subía dos diarios ahora ojalá libros hubiese subido poco a poco pero ahora ya va muchísimo mejor sobre todo que como ahora ya estoy muy muy metido en esto de la compraventa y todo esto pues puedo hacer contenido simplemente con el día ya hay cosas interesantes eso uno en la creación de contenido otra cosa que también me llena un montón es el el momento de la lectura de enero he vuelto a retomar la lectura y es una cosa que me conecto mucho conmigo mismo me pregunto muchas cosas constantemente los libros intento leerlos más de una vez reflexionar apuntar y demás y otro momento que creo que es de los que más valoro de lo que estoy haciendo ahora mismo es poder pasar tiempo con la gente a la que quiero cien por cien cosa que cuando estaba trabajando era prácticamente imposible o sea eso es lo que yo más disfruto ahora mismo de mi rutina cien por cien hostia yo coincido mucho en eso porque yo empecé a hacer en redes sociales yo tengo un canal donde enseño a hacer trading pero es lo que dices yo también como documento mi proceso de cómo consigo una cuenta fondeada que es como un objetivo que los trades ahora tienen mucho que hay unas empresas que te dan unas cuentas y tal y yo documento todo ese proceso en storytelling yo todavía no lo he conseguido pero explico a la gente cómo lo consigo y al principio estaba como tú de hostia tengo que crear un TikTok de valor diario cómo lo hago al principio si te vas al final dices hostia estos TikToks cómo voy a subir esto pero claro el no parar y el subir cada día hace que eso que tú dices la creatividad te va aumentando y cada vez que eras mejor contenido de mejor calidad mucho más constante y ahí puedes ir aumentando el volumen que yo empecé igual que tú literalmente con un TikTok al día y ahora ya estoy más o menos en uno o dos aproximadamente y poco a poco quiero ir subiéndolo pero también es complicado pero mola mola mucho equilibrar y sobre todo que lo que dices tú es que también trabajas en una cosa y es que yo me he visto muchos días en los que me encontraba yo lo subo entre las 9 a las 10 de la noche y me he visto muchos días en los que faltaba una hora para tener que subirlo y no tenía nada entonces es como que lo pasas mal al final sacas la idea sacas el contenido de valor haces las cosas lo edito lo subo tal pero luego hay veces que ya tienes días en los que ya tu cabeza lo ha pasado mal en esa hora diciendo joder tengo que pensar una idea buena y ya estás a lo mejor yo que se por la calle y te pasa con chicos y dices hostia ya tengo tiktoklo a punto literalmente la clásica libreta qué bueno hostia de pasada y dos libros que se te ocurran que recomiendes que has dicho que te gusta leer ¿cuáles dirías? pues mira a mí uno que me ayudó mucho en un momento en el que no estaba del todo con las cosas claras el monje que vendió su Ferrari y ahora me estoy leyendo uno que probablemente sea de los favoritos que acabé teniendo que es cómo ganar amigos e influir en la gente increíble libro buenísimo buenísimo ese libro me lo sé y los dos se me hace un poquito pesado en algún momento se me hace un poquito pesado pero me lo voy leyendo poquito a poco y voy apuntando e intento que sea lectura 100% consciente pero está muy guay la verdad sinceramente es curioso porque ese libro hay países donde está vetado donde está prohibido comprarlo te lo juro del poder que tiene ese libro porque al final hay muchas técnicas de manipulación que no son de manipulación realmente son a lo mejor de comunicación o de cómo indagar en los sentimientos de las personas o de cómo interesarte por la gente o en una que lo puedes utilizar para el bien o lo puedes utilizar para el mal como libro de las 47 leyes del poder que también es otro muy tocho que te recomiendo si no te lo has leído que también son como 47 leyes que la gente más rica y más poderosa del mundo sigue pero que hay muchos países donde está prohibido porque ese poder ese conocimiento se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal y lo brutal es que está ahí el conocimiento está ahí es que lo brutal es que están en los libros lo único que hay que hacer es absorber y eso me parece una brutalidad y fuiste a Madrid 20 días dices ¿no? sí me has dicho que fuiste a conocer gente y a abrirte ¿no? cómo fue eso de ir a Madrid es decir por dónde empiezo a quién conozco cómo lo montaste cuál es la historia ahí te puedo contar que vengo un poquito con la ayuda de Juan porque yo empecé a hablar con Juan le ayudé en un par de cosillas de su curso y subí un par de cositas también al curso de Juan que lo sacó en diciembre y en enero me dijo oye si estás por aquí nos vemos y te presento gente y tal entonces oye pues voy a ir empecé a grabar cositas ahí y demás y ya cuando empecé a quedar con Juan empecé a conocer un montón de gente y gente con la que por ejemplo me voy de viaje mañana no, pasado mañana nos vamos a Bucales y súper bien la verdad o sea gracias a Juan me ha presentado un montón de gente súper súper interesante gente que tiene unos conocimientos brutales gente que me ha recomendado el libro que os he dicho ahora mismo o sea es una barbaridad y ahí sí es cuando he roto un millón y medio de creencias de cuánto se puede llegar a ganar de qué es la felicidad qué no es la felicidad o sea conociendo a gente de verdad así así cuando he dicho vale este es otro mundo literalmente este es otro mundo sí se te rompen bloqueos y creencias que tienes porque muchas veces estamos como muy aterrizados en lo que te dicen tus padres o la gente con la que convives en el colegio que tiene unas creencias heredadas de sus padres también y cuando te empiezas a juntar con gente que piensa diferente dices hostia loco esto es una locura es una barbaridad es una barbaridad te abre la mente y dices es súper siguiente gente que normaliza sí 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 gente que normaliza ganar 10.000 20.000 euros al mes y es como ya pero es que no lo hago por el dinero es porque lo importante es ser feliz hacer lo que te gusta y ves esa visión y es una locura a mí es lo que me impulsa también a emprender es una completa locura la verdad pero sobre todo te digo una cosa yo durante porque Juan siempre hablando con él por ejemplo me decía que él ya conocía muchos emprendedores en su ciudad en Zaragoza y tal yo en mi ciudad no conozco a nadie que se dedique a cosas así o tipo emprendimiento y una de las cosas más flipantes es que cuando yo empecé a crear contenido lo más gracioso era que gente que no me conocía me apoyaba y supuestos amigos que yo pensaba que tenían eran los que se reían o los que hacían comentarios luego por otros grupos y tal y yo dije es que ves ahora es cuando uno se da cuenta realmente como puede ser los supuestos amigos que creemos que tenemos cuando uno hace una cosa que no hace daño a nadie que no tal y te critican y te intentan hacer sentir inferior y la gente que no conoces te quiere ver mejor entonces lo que a mí más me impactó de esta gente que gana realmente barbaridades de dinero es que uno el tema de conversación en ningún momento se nombra ni cifras ni nada sino que se abra todo de conocimiento crecimiento personal un montón de cosas y dos van a hacer todo lo que puedan porque tú estés mejor o sea porque tú estés mejor de lo que estás porque tú estés bien cosa que con la gente que a lo mejor que yo me sentí un poquito por encima de ellos o con un poquito más de conocimiento nunca he sentido que esa gente realmente diga oye quiero que tú estés bien ¿sabes? es como ah te va bien vale esta gente te dice oye pues quiero que te vaya mejor ¿sabes? llenan su satisfacción y su felicidad con el que la gente esté igual de bien que están ellos y eso es lo que yo dije eso que maravilla conocer gente así es una característica del emprendedor la de ser un buen líder y una característica de un buen líder es la de querer impulsar a la gente que está alrededor a lo más alto y eso es algo súper que también al final yo también en la vida he ido como dejando gente atrás y ahora sí que tengo un círculo mucho más ambicioso y la verdad es que se nota mucho el quedar y no están hablando de este se ha quedado embarazado este no sé qué no sé cuánto este se ha quedado embarazado bueno típicos marujeos que a veces es invertir tu tiempo y tu energía en hablar de otras personas que al final eso no te que hay mucha gente que habla de estas cosas y luego pasar a realmente tener conversaciones que dices hostia yo estoy hablando sobre la felicidad sobre objetivos sobre ambición o ese simplemente de cómo te sientes que hay mucha gente que no le interesa cómo estás y eso también es algo súper 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 top la verdad es muy impactante la verdad porque te das cuenta de un montón de cosas la verdad sinceramente de que como tú has dicho cómo te sientes yo por ejemplo cuando yo como te digo me llevaba dedicando a la compraventa desde los 14 años pero para mí siempre la compraventa ha sido ahora porque ya estoy trabajando con ello para mi proyecto real que es la creación de contenido pero yo había momentos en los que ya estaba hasta las narices de la compraventa porque era todo el rato en mi cabeza compraventa compraventa y hubo un momento en el que yo no me acuerdo cuánto podía estar ganando no sería mucho ponte 500 euros con la compraventa el año pasado en enero del año pasado me rayo ¿vale? también viene juntado con el tema de las criptomonedas que perdí pasta por completa desinformación no haberme informado nada además y me meto a trabajar a un dominos pizza ¿vale? hace exactamente un año bueno ya en enero del año pasado y ahí es donde donde veo pues me veo trabajando a las 3 de la mañana un fin de semana lavando un lavavajillas me veo en situaciones realmente que yo ahí si ya me sentía dije vale ahora ya he tocado suelo esto es heavy o sea esto es heavy o sea como he acabado aquí y te digo una cosa lo peor de todo donde yo creo que realmente está lo feliz que estoy ahora mismo es que miro de hecho hoy viniendo aquí a Valencia me he puesto a leer conversaciones con mi novia de enero de ese año porque coincidía con lo del dominos y le mandaba yo mensajes como tal me voy a ir a trabajar estoy seguro de que se va a dar genial me voy a encargar de que cada cliente que trata sea lo mejor posible o sea que sea la mejor experiencia posible como si fuese un restaurante micheli entonces yo me acuerdo perfectamente de antes de subir a un sitio con frío congelado hasta los huevos de las pizzas al cliente tratarlo lo mejor posible ahora por ser buena gente y tratarlo bien y porque de sueldo te pagaban nada y con las propinillas algo te voy a sacar entonces era un un doble este entonces para mí era muchísimo más agradable en sí el trabajo y aguanté tres meses ahí pero ahí fue cuando dije realmente vale o sea esto no lo quiero y igualmente te digo la adicción del trabajo es lo peor que existe o sea lo que te da el empiezas y no sales porque justo me pasó creo que ya lo iba a dejar enero febrero o marzo en marzo lo iba a dejar el trabajo ya y volver a dedicarme a lo mío y me salió una oportunidad laboral con un vecino una empresa en la que iba a ganar pues ya creo que te ponías en unos 1800 o así y fui y empecé a trabajar con ellos ojo había que saber de electricidad de fontanería de no sé qué de no sé cuánto tenía ni idea de nada pero yo igualmente le dije yo voy yo voy y me dijo tienes y probamos una semana pues esa semana yo dije ¿qué toca ahora? electricidad fontanería no sé qué me cargué lo menos en los primeros dos meses tres o cuatro tijeras a base de cortar el cable que no era y cosas así pero a base de observación de observación acabé siendo sabiendo más o menos lo mismo que sabía la gente de allí y acabé hasta diciembre de este año cuando solamente me querían por un par de meses entonces ahí sí que caí en una adicción al trabajo y a la nómina no os hacéis una idea o sea la verdad que en ese trabajo estaba muy bien el ambiente laboral era muy bueno y para una persona de 19 años el año pasado había meses en los que cobraron a lo mejor 2.500 y yo estaba muy satisfecho con esa nómina en ese momento ahora sí es verdad que le doy muchísimo más más valor a invertir en mi proyecto porque yo le digo a mi padre que me ha vuelto a ofrecer trabajar este año y yo le he dicho a mi padre si trabajo con ellos seis meses o así me puedo ahorrar unos 10.000 pero es una inversión a corto plazo 10.000 ya pero si sigo de lo mío y gano la mitad puede ser que el año que viene está ganando el doble de lo que voy a ganar este año con él con esta empresa si la empresa mañana se va a pique yo lo pierdo todo no es una inversión a largo plazo entonces no voy a trabajar este año lo tengo clarísimamente de ninguna manera me parece súper interesante porque yo justamente estoy en tu mismo dilema yo tengo un trabajo tradicional yo trabajo en telepizza de hecho como encargado de tienda y estoy a media jornada allí y entiendo lo del coste de oportunidad lo del tiempo que tienes si lo dedicas a algo que es escalable y a largo plazo te va a dar mucho más frutos que al final un trabajo no es algo a largo plazo es algo más pues para sacarte dinero y tal pero sí que es verdad que la otra mitad de la jornada que no la trabajo en el telepizza la dedico a mis proyectos y a mis redes sociales y al trading y a todo esto pero sí que es verdad que a veces me planteo el dejar el trabajo para que mi coste de oportunidad sea más alto es decir tener más tiempo para dedicar a mis cosas entonces no sé si ¿qué me aconsejerías tú? desde tu experiencia que has vivido algo parecido pues realmente a ver te puedo decir yo cuando tomé la decisión cuando surgió todo esto fue cuando ya me sentí completamente abrumado ya por la monotonía la rutina de lunes a viernes el fin de semana disfruta lo máximo que puedas y no te digo ni saliendo de fiesta si no acababa y decía pues me apetece hacer un montón de planes con mi novia con mi madre todo esto y era disfrutar súper poquito tiempo para luego padecer y te digo una cosa el trabajo este era un trabajo muy muy físico era montando sistemas de climatización y demás que a veces era en un centro comercial y a veces era en una granja de cerdos hostia ya 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 vale o sea era una cosa o sea yo de verdad le he mandado le he mandado fotos a mi novia durante este año de sitios muy heavy o sea yo no como cerdo ya y no por religiones ni rollos sino porque los he visto como viven y no quiero entonces a mi lo que pasa es que cuando empecé a hablar con Juan es una locura cuando empecé a hablar con Juan Juan me dijo tío cuando empezamos a hablar para yo crear algo de contenido en su curso y demás le dije a Juan bueno él vio un poquito el potencial que tenía y lo que sabía del tema y tal porque se quedó muy impactado y me dijo tío si tú te pones a crear contenido y te pones a hacer esto esto y esto en dos meses vas a estar ganando lo que ganas en ese trabajo tío déjalo ya pues a mi me lo dijo eso esto fue a principio de diciembre y tal y yo y aunque ya ya me había calentado y había dicho en verdad lo había hablado con mis padres y yo me había mi padre me llevaba ya dos meses diciendo que dije el trabajo y y yo lo pensaba y decía pero es que si he hecho un mes más es que son 1500 más de ahorro es que son 1500 más y he hecho un mes más y al final me fui para irme el 1 de enero el 1 de enero ya estaba libre completamente y realmente lo que yo pensé fue que o sea es que realmente en ningún momento pensé que no podía salir bien es como por ejemplo antes cuando te estaba diciendo mi objetivo es no tener que trabajar este año he dicho es que no voy a trabajar yo no voy a trabajar este año o sea porque mi objetivo es no trabajar este año y voy a hacerlo de tal manera que no lo voy a tener que hacer entonces en ningún momento me he planteado que puede salir mal sino que ya he dicho he estado en tantas situaciones negativas laboralmente que que tengo que hacer crear contenido como el mejor lo hago hacer comprobante como el mejor lo hago para mí yo en enero seguía estragando tiktoks con callos en las manos ¿me entiendes? o sea a mí grabar un tiktok no me cuesta tío claro claro que al final esas 8 horas que le dedicas a un trabajo tradicional si las dedicas a algo tuyo es que te dedícale 8 horas a aprender sobre cómo hacer tiktoks a la perfección 8 horas a aprender al día de lunes a viernes a aprender sobre marketing digital o sea es una locura y aparte también tiene que ver porque si por ejemplo estás independizado viviendo solo no tienes ahorros y todo eso a lo mejor te planteas seguir combinándote el trabajo con tu emprendimiento pero si estás en casa tus padres no tienes gastos que sean muy elevados tienes un tanto de ahorro te puedes permitir el lujo de decir oye voy a por toda solín y vamos a reventarla y ya está sí 100% o sea yo creo que tienes lo que vosotros tiene mucho que ver con eso y hombre un poco lo que pasó fue eso o sea yo dije ah bueno es que claro con lo que has dicho de las 8 horas es que es verdad o sea yo cuando había 8 horas estaba contento porque es que en verano había meses en los que echaba a lo mejor y esto creo que no era ni legal 70 horas extra perfectamente ¿sabes? que las cobrabas las cobrabas en la mano muy contento fantástico y te sacabas un dineral pero te digo 70 horas extra yo de verdad había días en los que he dicho empezaba a contar las horas que había trabajado y volví a empezar con esta mano otra vez y digo no puede ser ¿qué ha pasado aquí? pero el mejor trabajo en el que he estado nunca en cuanto a gente trabajo cada día estábamos en una ciudad viajando conduciendo genial pero es lo que digo mi jefe es una persona muy muy emprendedora era sigue siendo persona pero ya no es mi jefe y siempre era él el que me decía era él el que me decía él y su hermano me decían aquí vas a poder estar siempre pero nosotros creemos que tú tienes un potencial muchísimo mayor o sea esto tiene que ser tu suelo el estar él aquí y cuando tu jefe te lo dice pues ya dices oye si me lo dice mi novia me lo dice mi madre me lo dice mi padre me lo dice Juan me lo dice mi y tal digo no será que debería claro que le den a la no y ahora voy a decir una cosa que no me siento orgulloso pero dije que le den a la nómina me pongo a emprender a muerte y luego me enteré de que tenía paro dije que le den a la nómina que venga el paro lo que tenga que venir y ya mientras tanto voy emprendiendo poco a poco eso lo tienes que decir orgulloso porque ole claro claro se va a estar aprovechando todo el mundo y no me aprovecho yo de mi paro te lo has cotizado es tu dinero realmente esos impuestos han ido ahí hostia tío ¿cómo llevas esto me gusta preguntarlo ¿cómo llevas tener una relación amorosa comentaba que tienes novia con el tema de emprendimiento tus proyectos y tal ¿lo combinas bien? ¿crees que una pareja tiene que ser así también como tú? yo no creo que tenga que ser a ver depende de la de la persona pero yo por ejemplo mi pareja está estudiando ahora mismo segundo de farmacia y como ella me ha visto desde el principio hacer compraventa porque yo llevo con mi novia cuatro años o sea desde los quince o así entonces es como que ella ha visto todo el proceso ha visto todos los veranos que no la he estado con ella porque estaba trabajando ha visto todo eso entonces ella me ha apoyado un montón y aunque ella tenga otra rutina y otros objetivos es como que cada uno tiene su vida ella respeta a mí al igual que yo respeto a la suya y todo lo que yo le puedo ayudar a ella en su vida muy bien y todo lo que ella me puede ayudar a mí en su vida muy bien además que es una persona que yo creo que me aporta mucho porque no tiene como hablábamos creencias limitantes ¿sabes? de hecho el otro día me pasaba y le decía a mi padre es que le digo es que le digo por ejemplo a Marta le digo le digo a Marta le puedo decir a Marta pues hoy he ganado 500 euros he subido dos vídeos que dos se han hecho virales hoy he hecho esto hoy he hecho lo otro he montado en unicornio y he hecho tal y me dice ah muy bien me alegro un montón eres capaz de eso y más ¿qué has comido hoy? y se pasó completamente literalmente y le digo yo qué bueno le digo yo a mi novia el otro día así de coño le digo tal es que ya no te impresionas con nada me dice no es que como te diga qué bien o qué tal me va a decir no no ese es un pensamiento de pobre eso es mediocre entonces sí es verdad que estamos muy entrenados ¿sabes? hostia qué bueno me alegro un montón tío qué bueno ya ves y a una persona que ahora empieza en lo que tú estás haciendo en la reventa ¿qué consejo le das o qué pautas le dirías para seguir bajo tu experiencia? primero lo primero yo creo que sería que se pregunte el por qué el para qué realmente de la compra de venta porque como ahora todo el mundo quiere emprender y todo el mundo quiere hacer estas cosas yo creo que es muy importante el para qué porque es esa respuesta lo que te va a dar después los ánimos para cuando las cosas no salgan bien volver a intentarlo cuando las cosas se pongan difíciles darle más caña entonces realmente que se pregunte ¿para qué? ¿para qué quiere el dinero? ¿para qué? ¿cuál es el propósito? porque yo de hecho subí una historia de mis mejores amigos hace un año y medio de un libro que leí que decía que si tú estás haciendo las cosas sin un propósito realmente no estás haciendo nada estás haciendo completamente vacío yo creo que ahora mismo lo que estoy haciendo es con un propósito superior a mí y creo que todo está saliendo bien porque lo estoy haciendo con un propósito y con un por qué en el momento en que las cosas no me gusten como estoy yendo tengo un mal día siempre va a estar ese por qué al que yo a cerrarme entonces yo le diría que la gente se pregunte por qué quiere hacer compraventa ¿sabes? eso es lo primero claro ¿cómo te ves en un periodo de... ¿tienes un objetivo a largo plazo por así decirlo fijo y tal o te centras mucho más en fluir en el día a día y ser feliz? pues ahora mismo mira este año tengo un objetivo tengo un objetivo personal de conocerme al máximo y sobre todo una vez me conozca al máximo saber lidiar con la persona que tengo que lidiar como os he dicho el desorden la impulsividad yo tengo diagnosticado no le doy mucho caso pero tengo diagnosticado trastorno por déficit de atención que es lo que mejor me ha venido en el día bueno eso se lo dan yo creo y lo reparten en el colegio al día de hoy literal literal tú me has mirado así tal tú lo otro y van repartiendo etiquetas a todo el mundo o sea que literalmente y es una de las cosas ya te digo yo soy una persona muy impulsiva algo desorganizada que por eso es como hasta ahora me ha ido bien casualmente y intentar lidiar un poco conmigo pero lidiar conmigo con las cosas que me cuesta hacer con las cosas que me gustan con los pensamientos a veces que puedo tener negativos o cualquier cosa así aprender a trabajar conmigo mismo porque una vez aprendo a trabajar conmigo mismo ya no ya no hay no hay quien me pare pienso yo claro ¿cómo gestionan los pensamientos negativos? o sea cuando vienen pensamientos negativos ¿de qué forma los gestionas para que no te interfieran? o para que no te desfocalicen? pues te digo yo los pensamientos que tengo a veces negativos un poquito o sea tienes un mal día tienes porque el rollo como yo he vivido por suerte o por desgracia más por desgracia muchas situaciones familiares negativas todo lo que sea así temas de un trato de la compra venta que se haga mal o un objetivo así vamos a decir económico o de números que me haya salido mal yo miro y pienso y digo a mi alrededor ¿están las cosas bien en este ámbito en que tengo a mi madre bien? ¿está mi padre tranquilo? ¿está mi hermano? ¿está mi pareja? ¿está así y tal? sí pues entonces ya está ¿cómo puedo solucionar este problema? así vamos allá pero no le doy una importancia muy muy grande porque para mí ahora mismo la importancia tiene otras cosas que es tener a la gente de mi alrededor bien y una vez eso está bien no me voy a quejar no lo interiorizo digo no ha salido bien vale pues ¿cómo lo solucionamos? no me pongo a pensar no ha salido bien porque quizás no he sido capaz o porque quizás no ¿le he cagado yo? vale ¿qué le he cagado? lo hago así pero no le doy demasiada vuelta yo creo que también eso es un poquito lo que me ha venido bien y es probablemente yo haya tenido muchos errores en la compraventa desde el principio pero ni siquiera lo recuerdo porque era hay un error pues se soluciona ya y se soluciona ¿sabes? no hay que solucionarlo 100% ¿cuánto es el dinero máximo dinero que has llegado a ganar en un día con la compra y venta? en un día yo creo que fue el otro día de hecho creo que fue el jueves que serían unos 800 a lo mejor 800 euros un jueves que buena facturación Dios mío la verdad que fue una borrada la verdad sinceramente ahí sí fue estuvo muy bien y de hecho yo todos los días apunto en la libretita apuntaba desde enero bueno perdón desde febrero que empecé a hacer en febrero apuntaba entre las cosas que tenía que hacer decía hoy voy a vender 200 euros y desde y desde empezaron un poquito a ir bien esa semana las cosas dije pues cuando ya había hecho los 230 dije pues hoy voy a vender 500 y justo el día que puse voy a vender 500 fue el día de los de los 800 entonces a partir de ahora desde que pasó ese día todos los días escribo hoy voy a vender 500 claro 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 tío traes la ley de la atracción tío es una locura sí sí la ley de la atracción es una pasada es una pasada o sea si sabes jugarlo a tu favor es una pasada si no jugará en tu contra o sea es una ley como la ley de la gravedad si la entiendes la comprendes y la aplicas y tú mismo refuerzas la habilidad de que lo que está pasando sea lo que sea lo has creado tú y vas creando cosas en tu mente las vas materializando de pequeño en grande al final desarrollas una super habilidad que te va a servir en toda la vida y que es una pasada entonces ¿cuál ha sido tu lección de vida? o sea tu mayor lección de vida ¿cuál ha sido? ¿en general te refieres? ¿en general? sí, en general una lección que digas hostia pues yo diría así como algo que te puede decir una lección de vida sinceramente pues te puedo decir el esfuerzo que hicieron mis padres cuando me tuvieron a mí a mis hermanos y demás que no estuvieron muy jóvenes mi padre creo que me tuvo con 21 y a mi hermana la tuvieron con 19 20 una locura y yo de hecho soy de Ecuador mi madre es de Ecuador y mi padre es de Colombia entonces ellos estaban allí mi padre mientras estaba estudiando tuvo hijos entonces mi padre estudiaba por las noches la carrera de medicina mientras que por el día estaba trabajando en cualquier cosa así y mi madre también estaba trabajando mientras estaba embarazada haciendo no sé qué cosas y hasta el día de hoy y mi padre ha tenido ya digo noches y noches estudiando y sin poder ni dormir porque tenía que sacar adelante las cosas y mi madre igual y yo creo que eso es lo que me ha dado un ejemplo muy grande de sacrificio y la lección más grande me la han dado ellos de decirme pues constantemente decirme que no piense en pequeño o sea que piense completamente grande y son las personas que más me dicen que tengo que ir a por más porque tengo esa capacidad entonces yo creo que esa enseñanza me la han dado 100% mis padres con el ejemplo que bueno que te impulsen que sean un impulsor y que no te y que te impulsen a por más sí 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 muy agradecido me siento con eso sí la verdad que sí ya ves hostia bueno tío si te parece que entramos en la en la sección de las situaciones ¿vale? tenemos una sección en la que te ponemos en una situación y nos dices cómo reaccionarías tú ¿vale? la primera de todo es si tuvieses todo el dinero del mundo ¿qué harías? ¿seguirías emprendiendo o qué harías? ¿cuáles serían tú? yo creo que sí yo creo que sí porque sinceramente hay una cosa que le digo a mi madre siempre y cuando por ejemplo ya llevo todo un día vendiendo cosas o hablando con gente yo le digo a mi madre que a mí lo que realmente me mata de la ilusión es la faena le digo a la faena lo que me gusta es el lío el otro día y yo lo enlazo con una anécdota interesantísima me sale a mí en TikTok una colaboración con la marca de relojes Omega por Swatch ¿vale? y sí sí literalmente entonces es una colaboración rarísima en TikTok en un anuncio de TikTok y lo miro y digo hostia esto es como medio medio exclusivo tal y me meto en la página web y veo que no que solamente venden en tiendas y ya digo oye pues me voy a ir me fui ayer a la relojería más grande que hay en mi ciudad y hablando con el hombre le digo oye no tendrás por casualidad este reloj que no lo tienen ahí porque te ponen donde los venden y no lo tienen me dicen no solamente lo venden en las boutiques y tal y digo bueno pero me puedes contar un poquillo más el reloj y me dice si mira si quieres te enseño mi colección de los que tengo los ves y te cuento un poquito sobre los relojes que me empieza a contar que le ha costado Motongo si la colección que tiene que le faltaban 5 que se los han tenido que traer de París de Barcelona y así y me enseña y me enseña que le faltan 4 uno de ellos el que tengo yo ya comprado y entonces después de hablar con él le digo ah bueno es que mira estaba averiguando y fue mi novia el otro día a una tienda de Valencia y vio este y me dice ah bueno pues si lo consigues vamos te lo compro yo por lo que me digas y fue ahí cuando me vine hoy a Valencia me he venido he comprado el reloj he grabado cositas para Youtube he comido he comido bien tranquilito me vengo ahora en un rato a mi ciudad y se lo voy a dar y se lo voy a dar pero se lo voy a dar le voy a decir que me lo paga a precio de coste que no quiero beneficio se lo voy a dar como detalle porque ese reloj de mi ciudad conoce a una barbaridad de gente entonces lo que voy a hacer es decirle que a lo que me dedico un poco y tal y que como ha visto que puedo conseguir el reloj puedo conseguir cualquier cosa que se sabe de cualquier persona que necesite un móvil que necesite cualquier tipo de cosas menos droga que cuente conmigo ¿sabes? menos droga y cerdos ¿no? sí 100% entonces así voy a intentar tener un detalle con esa persona que creo que me puede enriquecer con una barbaridad de contactos y es eso o sea por ejemplo ahí yo llegué a mi casa después de decirle a mi madre estaba cebando con ella y le digo es que creo que creo que ha salido muy bien las cosas porque he visto justo el reloj que le faltaba además lo tenía tachado lo tenía tachado como típico asesino en serie que va tachando los estés y yo noté la ilusión del tío y digo es que me lo va a comprar por lo que sea y le dije ¿cómo puede flipar más el tío? si se lo vendo y le gano yo pasta o si le digo oye no tómatelo como un favor ¿sabes? y en un futuro intentar beneficiarme porque te digo yo que todas esas cosas luego vuelven y vuelven multiplicadísimas entonces además que me saco un videito es el dar antes que recibir y al final es un contacto que te va a poder ayudar ¿no? en el futuro esas cosas para que te interrumpa es lo que te digo que es lo que a mí me gusta que te salga un tiktok y de ese tiktok salga esta experiencia ¿por qué? porque vas hablas con la gente surge la oportunidad observas te adaptas eso es lo que a mí me mantiene alerta y es lo que me gusta lo bonito de la relación de contenido decía que lo que dice Gran Cardón one contact one contract y es verdad un contacto un contrato no hay que verlo tan poco tan fríamente pero es la verdad conocer a una persona más allá de la amistad pueden surgir oportunidades muy interesantes pero no solo para la otra persona sino para los dos es un win-win totalmente que guay y tema YouTube ¿qué tal tío? no he visto ningún vídeo y nada porque ya te digo fue muy rápido desde que nos presentó Juan y desde que hemos hecho el podcast me gustaría verlo pero ¿qué te enfocas allí? o ¿qué haces? pues estoy haciendo mira lo que estuve yo pensando es a la gente ahora mismo el tema de la compraventa le mola le choca bastante y es una cosa muy bien entonces hablando con gente que se dedica a esto yo le dije mira a mí la compraventa me gusta pero en sí no me acaba de llenar de hacer contenido sobre esto entonces ellos me dijeron que tenía que combinar lo que pide la gente lo que pide el algoritmo enlazado con lo que me gusta a mí entonces yo intento meter en cada vídeo compraventa un poquito de crecimiento personal intento contar un poquito a la gente que la compraventa no es solo comprar y vender que hay que observar que hay que adaptarse que hay que escuchar a la gente etcétera y intento trabajar un poquito con el algoritmo la verdad YouTube me gusta porque es la de las pocas cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida que en el corto plazo no he esperado un rédito económico yo YouTube no he ganado un euro y le he echado horas y horas y horas y aún no lo tengo ni monetizado lo monetizaré creo que esta semana y es una de las cosas que me gusta mucho porque la gente agradece mucho el contenido y te comenta cosas súper chulas yo digo cuando empecé a subir los vídeos la gente comentaba oye pues debería subir más vídeos que así y te motiva y entonces ya trae un poco un ciclo de que la gente te lo agradece y ya digo no es que yo tengo que subir vídeo el martes no pienso cuánto voy a ganar con este vídeo no tengo que subir vídeo el martes ¿por qué? porque la gente me lo está pidiendo porque a la gente le hace falta el vídeo porque a la gente y envola un montón lo bonito de la comunidad es eso tío que la gente te lo pide conectar con las personas las redes sociales es lo que consiguen a día de hoy a mí también me fascina toda esta parte de comunidad de feedback constante de tu comunidad que te va hablando sobre todo si has sido transparento y has ido con la verdad por delante al final eso lo agradece mucho la gente y acabas conociendo mucha gente tú por redes sociales ¿cuánta gente has llegado a conocer? así del mundillo pues te puedo decir unos once pero unos once pero que te digo que gracias a Juan nos empezamos a juntar con más gente y tal y es que te acabé en una mesa creo con gente con una empresa en Estonia otra empresa en Miami luego gente que ganaba te ganan 10 te ganan 15.000 y digo lo mismo es que estar en el parque fumándose un este que puedes estar con la chavala del pueblo literalmente es una locura impacta una barbaridad sobre todo porque esa gente como te digo se aporta el valor al máximo y hay un chaval de hecho que es un closer de ventas de high ticket que yo le dije que es de las partes que me llama la atención de la compra-venta es el cierre de la venta pues un poquito el tema de la negociación y me mandó un par de libros me mandó un par de informaciones que se había comprado el que le había costado una pasta y de no conocerlos nada te intentan ayudar al máximo y aportarte el máximo valor y eso es lo que dices que es flipante es enriquecedor completamente ¿sabes? que bueno tío me he venido a Madrid tío a dar una vuelta por ahí si vamos a tomar el sol en Madrid a ver a quién conocemos literal ya que guay ahora te queremos preguntar si tuvieras tres deseos y pudieras pedir tres deseos ¿qué deseos pedirías? sabemos que es complicada esta pregunta no se vale pedir tres deseos más o equis deseos más o sea tres deseos más claro una de las cosas que pediría sería poder seguir dedicándome a lo que me gusta ahora y lo que me gusta en un futuro o sea poder seguir con la tranquilidad de que me puedo dedicar 100% a ello dos que la gente cercana que tengo a mí se mantenga siendo así lo máximo posible que se mantenga así y tercero ya después de haber cubierto esas dos cosas hay un Mercedes creo que es la 220 que me fascina tu bebé literal tío sí 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 100% qué guay no voy a mentir qué bueno qué harías si te encuentras al amor de tu vida en otro país te quedas allí o sigues pero él ya tiene amor de su vida tío si no tuviera o si fuera de allí de ese país no se está escuchando así que no te preocupes probablemente me iría a ese país yo creo es que también soy muy dramático entonces tranquilo que no se está escuchando puedes decir la verdad yo creo que sí que me iría depende del país pero sí que me iría hostia tío eres un romántico ya ves y qué harías si ponte la situación ¿vale? en la que estás pues rodeado de gente y de repente te humillan públicamente o hacen un comentario en contra tuyo públicamente ¿cómo reaccionarías? probablemente en silencio en plan simplemente me quedaría en silencio pero fijo estático sin denotar inseguridad sin denotar intentar alzarme yo más que esa persona me quedaría callado y dejaría que las cosas hablen por sí mismas si ha tenido que hacer ese comentario delante de la gente y todo iba con un objetivo y si tú te mantienes ahí tranquilamente pues yo creo que ya habla bastante más de la otra persona que de ti ya ves ya ves ya ves qué bueno pues voy a decirte dos cosas ¿vale? vamos a la parte de la doble elección sí, doble elección cinco cosas doble elección o seis ¿vale? ¿tío o café? café ¿youtube o instagram? yo creo que youtube ¿relación larga o lío de una noche? larga ¿apel o android? apple ¿netflix and chill salir de fiesta o montaña? montaña ahora mismo yo creo que montaña qué bueno los emprendedores son montañeros sí tío me gusta porque cada persona que entrevistamos nos responden cosas similares y como que necesitamos sacar un poco cuál es la el denominador común ¿no? que mucha gente tiene cuando emprende y hostia qué chulo pues aquí más o menos concluiría el podcast plan todo lo que es la pregunta tío ¿qué tal te ha parecido tío? si nos quieres dar un poquito pues guau me ha parecido me ha parecido súper interesante y aparte es que en otras entrevistas era un poquito más no voy a decir coñazo pero sí como que tenía que llevar yo todo el rato la conversación entonces había momentos en los que sentía que no me callaba y entonces tal pero me ha parecido muy interesante y sobre todo que es mucho más me ha hecho mucho más cercano en plan haciendo ese tipo de preguntas y tal y la verdad que me ha parecido súper guay os agradezco un montón que me hayáis que me hayáis invitado hostia tío gracias a ti tío por venir la verdad sí gracias a ti y la verdad que me has transmitido muy buena energía tío o sea he conectado mucho contigo por la forma de hablar por la forma de ser y todo y la verdad que me encantaría conocerte un día bueno nos encantaría conocerte sí tío y un día poder quedar pues por Madrid o donde estés ¿de dónde sois vosotros? yo de Cataluña de Barcelona en concreto sí pues este verano está un montón ahí trabajando hostia pues si ya sabes si estás por aquí alguna vez avísanos o si vamos por allí pues ya te avisaré 100% cualquier cosa ahora si quieres ahora por Whatsapp me dices vuestras redes sociales y así o así también y os tengo localizados claro tío y estamos encontrando mira me lo dijo Juan me dice esos chicos tal que hacen preguntas muy interesantes y 100% en plan se me ha hecho súper súper ameno hostia que bien hostia gracias ahora ya para terminar la última cosa es que escojas una persona la que tú quieras y quedará automáticamente invitada al podcast tal y como ha pasado contigo pues que puedas tú escoger a una persona sí se llama Víctor ¿te lo digo? ¿te lo digo ya? sí, sí de una Víctor Pilar se llama Víctor Pilar hostia bueno pues lo dejamos apuntado que sepas Víctor que tienes una invitación abierta bien en este podcast y coméntaselo tú por privado también si quieres claro sin compromiso obviamente compromiso sí no pero va a hacer es un tío súper enrollado pero súper enrollado con una locura ya veréis qué guay tío es un placer hablar contigo igualmente cualquier cosa que necesitéis contad conmigo igual igualmente tío bueno pues aquí acabamos el podcast espero que os haya gustado a todos que sepáis que vamos a seguir trayendo gente súper emprendedora súper dinámica como este chico y nada ya sabéis seguiros en todas nuestras redes sociales tanto en TikTok como en YouTube como en Instagram como en Spotify porque no vamos a parar vamos a seguir dándolo todo hasta el final y nada aquí concluimos el podcast saludos saludos vale aquí esto